Música ¿Qué tal el calor, Pon? Impresionante, impresionante Llegamos a Tajín, la zona arqueológica capital de los Totonacos ubicada en Veracruz, es la cuna también de los voladores de Papantla Hemos llegado a Tajín, aquí tenemos de los monumentos a los voladores de Papantla Algo muy típico de acá de México Vemos a la gente que se está tomando ya fotografías Esta es la entrada al parque arqueológico de Tajín Allí al fondo estoy viendo ya que están los voladores de Papantla haciendo su ritual, su espectáculo Realmente impresionante, yo lo vi por primera vez en Xcaret y de verdad que, wow, mi respeto O sea, yo tengo vértigo, tengo miedo a las alturas pero esos tipos, no, de verdad Nervios de acero Ya al ingresar te encontrarás con un callejón de artesanías que debo decir me llama mucho la atención ¡Ay, está, Pon, ¿qué? Eso porque sus productos son característicos solo de esta zona Es como un saludo al Padre Sol para ir pidiendo lluvia A ver, ¿qué te pasó, Ponia? Dice el señor que son 20 pesitos Dice el Papantlo, señor Papantlo Que son 20 pesos por persona Pero primero dijo que era colaboración Claro, me dice colaboración Es como cuota, sí es cuota O sea, primero era colaboración y después era cuota No veo que todo el mundo le dé los 20 pesos O sea, no es problema darle los 20 pesos El tema es que te lo impongas ¿Cuál es tu teoría de los voladores? La primera que dijiste Yo tenía el tema de la fertilidad Y que eran como los puntos cardinales Pero estoy leyendo en la wiki Que es una danza mesoamericana y todo Que se hace para el dios Sol Solicitando lluvia Como para pedir que llueva Porque necesitamos agüita Pues parece que se viene la lluvia Sí funcionó Cosnin Danza del volador Cosnin Vuelo de los muertos Pero hay que decir que los voladores Son patrimonio de la humanidad Desde la reunión en Abu Dhabi de la UNESCO Declararon a los voladores Como patrimonio de la humanidad Así que vale la pena verlos Siempre impresionante Parece algo súper sencillo Pero no Llevan una vida haciendo estos A ver, ¿qué pasó? Que los dioses, según esto Hace 1500 años Los dioses enviaron una fuerte sequía Para castigar al humano Y de ahí este Y de ahí el origen De los voladores de Papantla Miren la cola que tenemos Para echar al Tajín Bastante gente No tengo claro Si es que están pidiendo cubrebocas Para Para dentro del complejo Pero Ya fuera que la están pendiendo Dentro del complejo Pero ya donde comienza El recorrido Todavía venden agua De Jamaica en bolsita 20 pesos la botella de agua Así que está Bastante bien Ya saben que En esta zona Siempre el comercio Es un poco intenso Y es entendible Porque es el sustento De muchas familias Pues mira Dentro ya tenemos Dos pirámides Bastante grandotas Mira como va entrando La gente Les quiero contar Pero yo siempre me instruyo De estas cosas Que los domingos No se pagan Así que aprovechen De venir los domingos Que si quieren tomarse Fotos solos ¿No va a funcionar? No va a funcionar Las estructuras del Tajín Conforman una de las metrópolis Más importantes Del área costera Cuya ubicación Geográfica Estratégica La posicionó Como dentro De una importante Ruta comercial Que conectaba El Golfo de México Con la zona centro Del país Cuenta con múltiples Construcciones Que durante años Han causado La admiración De propios y extraños Entre ellos Hay templos Palacios Y varias canchas De juego de pelota Fíjense que por aquí Caminaban con A pie Pelado O con chancras Los más acomodados A mí con zapatillas Ya me duele El calor está Impresionando O sea Tendrías que estar De nuevo Para poder Soportar La humedad Y el calor Ayer Antes de venir acá Estuvimos con 35 grados Y más la humedad O sea Ahora Soy Una sopa Totónica O como dice Pon Soy un Totonaco Es pregunta De examen De naturalización ¿Cuál? Para la nacionalidad mexicana En donde se encuentra La pirámide De los nichos Vamos a ver Si hay Algún Cadáver Ahí está Como la forma De los nichos Esta parte Si está Como un poco Ya Más deteriorada Pero En la esquina Y en sus laterales Pues aún Se mantiene La forma Esta zona Realmente Se llamaba El Tajín Chico Considerada Como el área De la clase Gobernante Los pisos Y techos De sus construcciones Están elaboradas Con roca volcánica Y piedra caliza Para guardar distancia Con el resto De las zonas Donde vivía El común Del pueblo Se construyó Una barrera Cuyos restos Aún se pueden apreciar En muchos pueblos Prehispánicos Las creencias religiosas Eran radicales Y la cultura Totonaca No era la excepción Se dice Que sacrificaban A los niños Para extraer Su sangre Mezclarla Con una semilla Para que se formara Un tipo de masa Y los adultos Se comían Este alimento Y así rendirle Tributo a sus dioses ¿Y ese pedestal De qué es mi hombre? ¿De un jefe? ¿O ahí también sacrificar? O sea Lo que se ve Es como una figura Un monolito Y un rostro ¿No? Ah pues ahí Ya viste La plaza central Y aquí tenemos Este que Sospecho Que es como Un lugar de Sacrificio Que está justo En el centro Pero bueno La gente comenta Que ese monolito Que está allá También es un centro De sacrificio Y ya vamos a ver Y creo que Nos habíamos Confundido Porque la pirámide De los nichos Es esta de acá ¿No? ¿Qué dices? Sí Tiene que ser esta Sí Está enterita Básicamente La estructura Es muy similar Pero esta es Creo que es como La principal ¿No? Mucho más alta Sí Está Más majestuosa Wow Llegamos a una zona Que se llama La plaza del arroyo Antiguamente Aquí se montaba El mercado Donde se comerciaban Frutas Pieles de animales Cacao Vainilla Y aves Entre otros productos Con más de Treinta y pico Grados de calor Y ovedad Estamos frente a La joya De este complejo La pirámide De los nichos Me llama la atención Lo bien conservada Que está Y Debo decir Que me impresiona Mucho más Que Chimisa Me tuve que sacar Los lentes Porque El agua Del sudor Uff De cañón Sí Después Después puede revisar Cuánto estamos De calor Increíble El calor Bueno Esa es la cosa De acostumbrarse Pero De verdad que Uno suda Wow Está el calor Increíble El agua No me duró nada La compré fría En la entrada He avanzado De 100 metros Y ya está Hecho Tema Estuve investigando Y bueno Los nichos Son 365 En la pirámide Cada uno De ellos Representa Un día Del año Y esto Es un calendario Solar No son Los nichos De muertos Lo que pensaba Dios Ah Se le llama Así Por la forma De los nichos Todos estos complejos Bueno La mayoría Son palacios Ceremoniales Ahí se Se prendía fuego Cuando se hacían Los rituales Y la ceremonia Y aquí Vemos nuevamente En otra plaza Central No sé Si ese será Un centro De sacrificios Ay No quiero imaginar Subir Todos esos escalones Imagínense Esto Sin zapatos Y Más encima Con las piedras calientes Como harían Seguimos caminando Por esta hermosa ciudad Dicen que para este lado Está el palacio De los dioses Esto debe ser Como el El campo de juego ¿No? ¿El juego de pelota? ¿El juego de pelota? ¿Será? No, no Mira los grabados En piedra ¿Qué belleza? Ahí está la fotógrafa ¿Esos serán Antiguos O están Retocados Pues no sé Están espectaculares Pues aquí encontramos Un lugar que está Cerrado al acceso No sé si Ah, pero creo que este llega Como a la zona Como de juego Ajá, puede ser Como un murito Sí Es que yo No recuerdo si cuando vine Alguien se pasó Pero según yo Si podíamos Justamente me acordaba Que tuvimos varias escaleras Para acabar sentados Como en un murito ¿Estás recordando Algunas cosas? No Yo no sé Dijen que te conocí Mira aquí encontramos Algunos puestitos 20 pesos nuestra Agua En gelada Hay agua de pepino ¿De pepino también ahí? Agua de pepino con limón Amiguita tiene popote ¿O cómo me la voy a tomar? No, yo nomás la hago Ollito aquí Aquí le hago Ollito A ver Como no me llene Te va de Jamaica Hay agua de pepino Con limón Sabía que iba a pasar ¿Esa cómo la ocupa Esa vainilla? Esa Es como si fuera Ese es concentrado ¿No? Es concentrado Prefiero averiguarlo Dale ponía La ponía Creo que este es ya el final El final del recinto Está impresionante Mira La composición de las De las rocas Como han puesto Parece como un juego De Lego ¿Qué trí? Sí Pero es toda una obra De ingeniería Como curiosidad Has de saber Que la ciudad Estuvo prácticamente Oculta Hasta el año 1785 Debido a la vegetación Del lugar El sitio Se compone De unos 168 Edificios De los cuales Solamente Se pueden visitar 41 Salió El dios del viento Para ayudarnos Un poco A los que no estamos Acostumbrados A este clima El significado De Tajín Es gran humo O trueno En Totonaca Nombre de esta Antigua ciudad Prehispánica Mesoamericana De Veracruz México Aquí conviven Templos Montañas Y desniveles Lugar que ha acabado Convirtiéndose En una de las áreas Más transitadas De todo Veracruz Hemos encontrado Un pozo No Ese es un nido Es un nido De que Mi vida De pájaro Creo que sí Era una ciudad Sagrada Capital del imperio Totonaca La cual se compone Por edificios Que son indicadores Astronómicos Por ejemplo Su estructura Más importante Marcaba El equinoccio De la primavera Miren lo que me ha comprado Un rosario De café Mira Ay huele a café Es como Vuelta a la vainilla ¿Qué haces preso? Oiga tengo una consulta Y si llueve ¿No se hace café líquido? Esta que creo que es La planta de la vainilla ¿Qué vale? A 100 jefe 80 Y para que se puedan ocupar Ya como vainilla ¿Cuánto tiene que pasar? 9 meses 9 meses Huele Bueno Hemos llegado al final Del recorrido Acá en Tajín A mí me encantó ¿Qué te pareció a ti Esta vez que viniste Con alguien famoso? Muy especial Diferente O sea Me siento elevada Espiritualmente Otro level Otro level Yo nunca había venido O sea Es como Eso es mentira Vino con el ex Pero Lo importante es que Son distintas experiencias Y creo que esta la disfrutamos más Porque está conmigo Claro ¿Quién dice muchas tonteras Mundo Pon? Amigo ya nos vamos Recuerden Suscribirse a mi canal El Monseñor Tendré Solicidad Sanarcón En este Mundo Pon Y ahora voy a ir a comprarme Un mini Artesanía del volador de papas Aquí viene a mostrarle Pero hoy muy contento Con mi rosario de café Que lo encuentro algo Súper novedoso Y mira Este quiero comprar ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Un cinco? ¿Listo? ¿Me mirá ¿Quieres ese? A ver Sí, sí, sí Se enreda Y dice papá ¿Qué dice? Tajín Tajín Veracruz ¿Cuál es su nombre? Aldair Aldair Va, compremos el Aldair Me parece Es el Saluda Aldair Para todo el mundo Comprele toda la artesanía Aldair La tiene bien barata Este es un regalo único De los voladores de papá A ver Quiero que me enseñes Aldair ¿Cómo hago para que gire? Quiero que tenemos acá La garra del cuadro Y le da vuelta Ah, ok Ah, de abajito Y ya soltamos Órale Qué chulada ¿Ese lo hiciste tú Con tus manos? Sí Sospechoso Sospechoso Puñito, puñito Hacia Aldair